Transmitiendo desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad. Hola amigos de Chile, compañeros, acá Daniel Suárez de Bersuit Bergarabat y me sumo a este cadenazo radial a seis meses de la revuelta social de octubre. Este 18, este sábado 18, un cadenazo radial, ahí directamente supongo mis amigos de Radio Plaza de la Dignidad estarán presentes y tantas otras. Te invito a que te sumes a seis meses de esta revuelta social. ¿Sabés por qué? Porque todos somos primera línea. Fuerza Chile. Salud. Cadenazo radial, en esa estamos. Este tiempo de encierro y cuarentena, para los que han podido hacerlo y para los que no han podido hacerlo y han visto en las calles la injusticia de lo que esto se trata, se darán cuenta de lo necesario e importante que es aprobar una nueva constitución, redactarla entre nosotras las personas que nos queremos y valoramos, los que hemos sido solidarias en todo este tiempo. Libertad a todos los presos políticos por luchar en esta hermosa revuelta que hemos hecho. Y, por supuesto, invitar a todas y todos a que redactemos juntas esta nueva constitución. Seguimos aquí. La lucha continúa. Cada marca que dejas en el cuerpo, cada trozo de piel que se quemó, cada vez que despierto, entre el canto y la oscuridad, que se lo que en mí. Cada vez que me embarco en largo vuelo, cada vez que me alejo a contemplar, más desiertos encuentro, más desiertos de oscuridad, alocando en mí. Algo me sostiene y me impruta sonreír, a pesar de todo. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Chile? Soy el Cóndor de Bersuit Bergarabat y este sábado 18 se cumplen 6 meses del estallido social. Quiero invitarlos a todos a un cadenazo radial que se va a hacer en la Radio Plaza de la Dignidad de 12 a 20 horas, sumate, decirle a muchos medios que se sumen, hay que seguir luchando y hay que seguir poniéndole el pecho. Así que un abrazo grande para todo Plaza de la Dignidad y para todo Chile. De parte de Bersuit Bergarabat. Transmitiendo desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad. Transmitiendo desde el corazón de la Dignidad.